Venezuela volvió a ser escenario el viernes de violentos enfrentamientos entre la oposición y las fuerzas de seguridad. La policía disparó gas lacrimógeno y pelotas de goma contra los manifestantes, hiriendo al menos a una persona. El viernes 545 legisladores juraron su cargo en el Parlamento. A pesar de la tensión, los miembros de la tan cuestionada Asamblea Constituyente de Venezuela comenzaron a trabajar y eligieron al exministro de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez, para presidir la Cámara, que ha sido tildada de instrumento político para consolidar el poder del presidente Nicolás Maduro en el país. Rodríguez fue uno de los aliados de Maduro que dejó su cargo en el gobierno para presentarse a las elecciones a la Asamblea Constituyente.